Ayer estuve viendo a Elías, te ha hecho polvo al pobre. Nacha es como una especie de hija para él y la verdad es que está muy desanimado. Yo le recordé lo del inspector Sansegundo, ¿te acuerdas? Que perdió la vista y luego a los meses la recuperó. Sí, tuvo un parche en el ojo mucho tiempo. Lo pasó mal, pero mira, al final tuvo suerte. ¿Tuvo suerte? ¿Sólo me vas a decir eso? Yo esperaba que me dijeras que a Nacha le iba a pasar lo mismo. Bueno, no es lo que más estoy deseando, pero vas a ver más. Necesitamos más pruebas y sobre todo, más tiempo. ¿Más tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, lo que cueste que baje la inflamación en la zona occipital. Solo entonces sabremos si la ceguera es reversible debido al hematoma o es algún otro problema. ¿Y qué otro factor podría provocar la ceguera? Pues unos cuantos y nada buenos. Es mejor que te ahorres los detalles, ¿no? Ya estás bastante agobiada. Lo mejor en estos casos es esperar y afrontar los problemas cuando vayan sucediendo. Ya, ya, ya. Es fácil decirlo, pero yo de verdad que espero que se recupere pronto, porque sería un mazazo enorme para la comisaría, sobre todo para Elías, ¿eh? Buenos días. ¿Cómo está Kiko, mamá? Kiko está detenido. Ya sabes que tu madre no puede hablar nada del trabajo. Vale, solo dime si está bien, por favor. Tiene que estar durmiendo fatal en los calabozos. No ha dormido en el calabozo. ¿Qué? ¿Entonces le habéis soltado? ¿Por qué no me lo has dicho? Tengo que ir a verle. No te vales. Olga, por favor, siéntate y te lo explico. A ver, ¿le habéis soltado o no? A ver, escúchame. Kiko ha decidido colaborar con la policía para que podamos capturar al resto de los miembros del Planeta Libre. Le hemos soltado para que haga una vida aparentemente normal. Pero está en su casa, digamos, en arresto domiciliario, para que lo entiendas. Lo estáis utilizando de cebo. Bueno, dilo como quieras. Mamá, eso no puede ser así. Si nadie se da cuenta de que está colaborando con vosotros, lo van a matar. Es súper peligrosa. Kiko está custodiado por dos policías de Paisano a las 24 horas del día. Le tenemos intervenido el teléfono. Lleva un micrófono. No le puede pasar nada en ningún momento. ¿De acuerdo? ¿Y cuando acabe el operativo qué va a pasar con él? Parece mentira que me hagas esa pregunta porque sabes perfectamente la respuesta. ¿Qué van a juzgar? El juez tomará como atenuante que ha colaborado con nosotros, pero ha confesado ser un miembro activo de la organización. Y además ha confesado también que robó el protocolo de seguridad del Congreso de Energías y Sostenibilidad de mi ordenador. Así que no se va a ir de rositas. Ir a la cárcel. Es lo justo, ¿no? Mamá, necesito verle. Lo siento, Olga. No te puedes acercar aquí. Solo un momento, mamá. He dicho que no, Olga. Nadie puede ponerse en contacto con Kiko en cualquier momento. Es muy peligrosa, tú lo has dicho. No quiero que estés tú por medio. Ahora lo importante es desarticular a Planeta Libre. Llevo sin verle desde que fue a la comisaría. No te ha dicho tu madre que no puedes acercarte a Kiko. Ya está, a punto. Ya sé que hoy no tienes clase. Te vas a quedar aquí, estudiando o haciendo prácticas de cocina. Es mi día libre. Me quedo aquí contigo. Muy bien. Yo también estoy bajo arresto domiciliario, ¿no? Tranquila, ¿eh? Tranquila. Te aprovecho que no me importa nada parecerla mala. En eso estamos los dos juntos, como siempre, Claudia. Ahora hay una cosa que no me da igual. Ese chico se acercó a Olga para... para conseguir su objetivo. Y eso sí que no se lo voy a perdonar nunca. Hay que ver que no me desayunáis nada, ¿eh? Yo no sé cómo nos caéis a media mañana. Mamá, te estoy viendo venir y te lo he dicho mil veces. Tú no hace falta que recojas nada. Eso lo hago yo después. Eso, mamá, estate quieta, que eso lo hace Jairo en un periguete. A ver, faltaría más. Bastante bien os estáis portando los dos conmigo. Qué menos que echar una mano. Que no tienes que echar ni una mano ni media, mamá. Esta es mi casa y tú eres la reina de la casa. No, yo soy una invitada a la fuerza. Que ha venido aquí a dar más trabajo del que ya tenís. Oye, mamá, que estamos encantados de pasar más tiempo contigo. Mira, precisamente de eso quería yo hablarte. ¿A santo de qué tienes tú que dormir en el sofá? Teniendo una casa y una novia que te espera. Bueno, pero a Alicia la veo todos los días en el trabajo. Además, ella lo entiende perfectamente. Yo me quedo aquí contigo. Pues yo no. A ver, una pareja necesita su tiempo. Por mucho que lo veáis en el trabajo. Y yo estoy aquí cuidada perfectamente por tu hermana. En eso tienes razón, bro. ¿Ves? Yo cuido de ella. ¿Tú estás seguro? Hombre, la duda ofende, Robert, tío. Venga, vale. Pues hoy me voy a mi casa a dormir. Pero si tienes que salir por cualquier cosa, me avisas, ¿eh? Que me vuelvo. Claro que te adhizo. Mamá, otra vez eres empecinada. ¿Qué onda que tú? Mira, es que me hace sentir como una inútil. Bueno, vamos a hacer un trato, ¿vale? Un trato, dice. A ver, escúchame. Tú hoy tienes que limpiar el salón y que cocinar. Y yo me encargo de hacer la compra y de limpiar el baño, ¿te parece? Yo lo hago así con Alicia, lo repartimos en los turnos, todo a medias. Hay que ver. Que vuestro padre no cogió un mocho en su vida y vosotros... Mira, me parece bien. Trato hecho. Bueno, me voy a comisaría, que te pego un toquecito luego, mami. Venga, buen día, hijo. Venga, Robert. Voy haciendo las camas. Las camas no era el trato. Al final haces lo que te dé la gana. Joder, macho. Pedro. ¿Soy yo tu hijo, Jairo? Sí, todo bien, todo bien. Mira. Mira, escucha. He estado pensando. Y si te parece bien, hoy nos podemos ver. Vale. Hola, guapo. Hola. Elías. Sí. Soy Estrella. Hola. Ya pensaba que no ibas a aparecer. Bueno, me lo he pensado, no creas. No suelen citarme a estas horas de la mañana. Bueno, es la mejor hora para hablar de negocios, ¿no te parece? Sí. Estoy deseando que me cuentes más cosas sobre ese evento. Sí. Aunque también nos podríamos haber visto en la cafetería, ¿no? Bueno, si quieres luego nos bajamos a tomar un café a la cafetería, pero te voy adelantando, ¿no? Bueno, pues verás, es que estoy organizando una despedida de soltero para un amigo que se casa por segunda vez y te vi tu show en el estar y me quedé con la boca abierta. Gracias. No, de verdad que eres una gogón de la leche. Si tuvieras tiempo, pues nos gustaría que nos amenizara la fiesta, pero bueno, toda la noche, en exclusiva. ¿Toda la noche? Sí. Bueno, te advierto que cobro por horas y no soy barata. Bueno, eso es lo dinero que nos da. Además, pagamos entre todos. Lo importante es que sea un show de esos que nos deje con la boca abierta. Sí, pues bueno, toda la noche serían más o menos... dos mil euros. Me parece bien. Me parece razonable, sí. Sí. Oye, ¿qué tal trabajar en el estar? Es que fui un par de veces por allí y no he vuelto porque los porteros eran unos bordes que no veas. Sí, tienen fama de matones, sí. Pero bueno, para nosotras es mucho mejor porque con la fauna que se mueve por la noche... ¿Tú los conocías? No. Ellos iban a su bola y yo a la mía. Oye, ¿y ahora que han cerrado el estar, a qué te dedicas? Bueno, pues me busco la vida. Por ejemplo, con eventos como el tuyo. ¿Solo bailas? Es que según me han contado, bueno, también trabajas en un hotel a las afueras, ¿no? Sí, soy camarera en el bar de un hotel. Sirvo cafés, principalmente. ¿No haces nada más? Bueno, también me tomo una copa de vez en cuando con algún cliente. Soy buena haciendo compañía. Mucha gente sola, ¿sabes? De hecho, creo que tú eres uno de ellos. Así que te toma de vez en cuando alguna copa con un cliente solitario. Pues no es eso lo que me habían contado. También me acuesto con ellos, sí, sí, se tercia. Ya, sí se tercia. Sí, sí, hay acuerdo. En otras palabras, soy prostituta. Vaya. Entonces me habían dicho la verdad. Oye, para esto me has llamado realmente, ¿verdad? Pues mira, me lo podías haber dicho desde el principio. ¿Por qué no me gusta ni que me tomen el pelo ni que me hagan perder el tiempo? Oye, un momento, que no... Está bien, lo de la despedida era un farol. Bueno, pero es que yo no trabajo así. No he acudado a mi cilio. Y menos con mentiras. No se trata de eso. Yo no quiero ningún servicio. Entonces, ¿qué eres? ¿Un mirón o algo así? Tú eres la chica favorita de Alberto Cruz, ¿no? De Beto. ¿Cómo sabes tú eso? Porque estoy buscándole. Y quiero que tú me ayudes a encontrarle. ¿Qué te piensas? ¿Que soy imbécil? ¿Por qué iba a querer ayudarte? Porque soy policía. Gracias. Hola. Gracias, hijo. Gracias por querer venir a hablar conmigo. Sabía que no me iba a fallar. ¿Quieres desayunar? Bueno, ya he desayunado. ¿Me invito? ¿Que ya he desayunado? ¿Te pasa algo? Sí. Te he dicho de quedar aquí porque te has puesto muy pesado, pero en cualquier momento puede entrar tu otro hijo que tiene la comisaría enfrente. Y se puede liar, así que termínate el café y nos vamos a un parque o algún sitio. Bueno, ¿por qué? Es que yo sepa que no tengo ninguna orden de alejamiento de mi hijo. Se viene mejor, ¿no? ¿Mejor? Claro. Así igual consigo hablar con él y que me escuche. Lo que tengo que deciros es tanto para el uno como para el otro. Bueno, pues venga, dime lo que tengas que decir. Yo ya no soy la persona que tú conociste. Ahora pienso distinto, he cambiado. Por primera vez, entiendo que los hombres no somos más que las mujeres. Pues claro que no. Tenemos que respetarla. No tenemos ningún derecho a insultarla y... Mucho menos a poner una mano encima. Ya sé que es difícil de creer. Pero... He tenido mucho tiempo para pensar en mis errores. En la cárcel estuve... Viendo a un... Bueno, a un loquero. Un psiquiatra. Estuviste viendo a un psiquiatra. Pero no psicóloga. Haciendo terapia con ella. Y... Y me ayudó a entenderme. Descubrí que mi... Mi actitud hacia las mujeres no es ni más ni menos que un... Una forma de rebelarme contra mi complejo de inferioridad. Tuviste que contarle tu infancia y todo ese rollo. Bueno. Tuve que repasar con ella toda mi vida. Y ser muy sincero. Y fue duro, pero bueno... Ya puedo decir que soy un hombre rehabilitado. Rehabilitado. Pero si miro hacia atrás... No entiendo cómo pude maltratar a tu madre de aquella manera. Que es la mujer de mi vida. La madre de mi hijo. Y la sigo queriendo, Jairo. Siento mucho de lo que hice. Por eso necesito hablar con ella. Pedirle perdón, pero tiene que ser... En persona. Que oiga por mi boca... Lo mucho que siento todo lo que le hice. Ella ha sufrido mucho y no va a querer verte. Pero por eso tienes que hablar con ella. A ti te va a escuchar. Dile que soy otro hombre. He pasado en la trena casi tres años. Todavía sigo durmiendo allí. Y te puedo asegurar que no le recomiendo a nadie estar en la cárcel. Tú estuviste en el reformatorio, ¿no? Por lo que esto es mil veces peor. Ahora que empiezo a tener una vida normal... ¿Crees que la tiraría por la borda? Compienza a tu madre para que venga a verme, por favor. Venga, grumete. Mi viejo cago en mi... Pírate de aquí, vamos. A ver, a ver, Robert. Yo solo quiero pediros perdón, por favor, hijo mío. A mí no me llames así, que yo no soy tu hijo. Me avergüenzo de ti. Y tu perdón no lo acepto, pírate. Escúchame, por favor. Que te vayas de este bar, que te vayas de este barrio. Y que salgas de nuestras vidas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú en qué cojones estás pensando, tío? Yo no te dije que si querías a mamá que no volvieras a hablar con él. ¿Te lo dije o no te lo dije? Ese hombre que tú acabas de echar no es el mismo que conocimos, ¿vale? Ha cambiado para tu información. Ha estado viendo a una psicóloga en la cárcel. Está haciendo un proceso. Claro, y por eso lo escuchas, ¿no? Para un momento, tranquilízate. ¿Y si es verdad que lo único que quieres pedirle perdón a mamá? ¿Como parte de su rehabilitación? Mira, Salima, perdona. ¿Pero tú no te das cuenta que todo lo que te dice son patrañas? ¿Eh? ¿Tú no ves que a mamá la pegaba palizas y luego después la pedía perdón y la volvía a tizar otra vez? Que es un mentiroso, que todo lo que dice es mentira, Jairo. ¿Y tú cómo lo sabes, Robert? Tú llevas no sé cuántos años sin verla igual que yo. Tú no tienes ni idea. Tú lo crees, pero no lo sabes. No eres Dios para saber lo que es y lo que no es. Además, es nuestro padre. Sabía que pertenecía a una especie de clan, pero no que se llamaban los Florida. Y mucho menos de que él fuera el cabecillo de la banda, vamos. Pues ese Beto. Siempre estaban ahí los dos juntos, vigilando la puerta. Y alguna vez te llegaba algún chisme de que se les había escapado la mano, pero poco más. ¿Nunca ha visto nada raro? Prefería no mirar. No sabes cómo se las gasta a Beto. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que les hace a las chicas que no quieren mantener sexo sin protección con él? Claro. Las deja tiradas, completamente desnudas en descampados. Es su manera de enviarlas. Hijo de mala madre. A mí siempre me ha tratado más o menos bien. Le cobro más que al resto y me da lo que le pido. Pero a los que no se entere que estoy aquí hablando con la policía... Pero no tiene por qué enterarse. Sí, por eso no te he citado en comisaría. Ni siquiera mis compañeros lo saben. Cuando se entere Beto de que es colaborado, estará detenido y tú fuera de peligro. Mira, yo no quiero seguir hablando de Beto. Deja que me vaya, por favor. Estrella, tienes que llevarme hasta él. A ver, que habéis cerrado el estar. Habéis detenido a todos sus compañeros. Este tío con toda esta movida, pues ya se habrá esfumado. ¿Estará en el extranjero o...? Mira, estuvo un tiempo viviendo en Inglaterra. Mira, con su pasaporte no ha salido de España. Eso lo sé seguro. Estrella, tienes que llamarle. ¿Qué? Si le llamas, podremos llegar hasta él. Que no, que no. ¿Y si nota que estoy nerviosa o se pispa que hay algo raro en la llamada? ¿Que no? Eh, mira, ese tipo da pariza por el hecho de darlas. Y luego cuelga las agresiones de sus víctimas en Internet para reírse. Tú misma me has contado lo que le hace a esas chicas. Es una mala bestia. Sí. Tienes que llamarle, tienes que ayudarme a llegar a él. Que no voy a poder. Pero si es un hombre, no me digas que no vas a poder manipularle. Ven. Hola, guapo. Ay, no te imaginas lo que te he echado de menos. ¿Qué pasa? Que ya te has olvidado de mí. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo nos vemos? Dos días. No, 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 no. Dos días. Es mucho tiempo sin verte. Ya sabes que yo no voy a poder. Que eres tú el único que me deja satisfecha. ¿Eh, tonto? Vale. Vale, vale. Lo que tú digas. Chao. Chao, chao, chao. Es que nada, que no. Que dice que vuelve a llamarme en dos días. Dos días, en mucho tiempo, estrella. Oye, mira, perdona, yo ya he colaborado. ¿Puedo irme ya? Oye, bueno, perdóname, discúlpame, de verdad. Si en el fondo lo has hecho muy bien. Mira, yo soy un tipo tranquilo, pero es que este tema me tiene loco. Beto y su sombre le metieron una paliza a Nacha, a mi compañera, justo antes de ir a detenerlos. Mira, lo siento. Vamos a hacer una cosa. Dame tu teléfono y te juro que en cuanto me llame me pongo en contacto contigo. No, no, ese es el plan. ¿Qué plan? Tienes que quedarte aquí esperándole. ¿Qué pretendes que yo me quede aquí? Sí, mira, he pagado una semana por adelantado, corre de mi cuenta. Pero tú no te puedes mover de aquí hasta que Beto asome la jeta por esa puerta. Además, así estarás protegida. A ver, que yo tengo un trabajo, cosas que hacer. Pues llama y di cualquier excusa. Que no, hombre, que no, que yo no me voy a quedar aquí porque a ti te dé la gana. Y mira, Nacha, mi compañera, está ciega por una paliza que le metieron a estos cabrones por intentar salvar a un chaval. Disculpame, Estrella, sé que no puedo obligarte, que no puedo retenerte. Pero piensa en Nacha, piensa en esas chicas, piensa en ti misma. Ese tipo es una mala bestia. Ya sé que hay muchos más, pero por lo menos meteremos a uno en la cárcel. Estrella. Mira, vamos a hacer una cosa. Te dejo la tarjeta del hotel allí. Aquí tienes mi teléfono. Espero, espero de verdad encontrarte aquí cuando vuelva. No sé, tú misma. Buenos días, comisario. Buenos, según se mire. No veas la acera que me están dando desde arriba por no haber detenido todavía a Nadia. Pero bueno, todavía no tienen claro que nuestro objetivo es pillar la infragantí. Como si eso sirviera de algo. Lo único que quieren son resultados. Además, ponen en duda que tener a Kiko como cebo sea una buena idea. Y la verdad es que no encuentro argumentos para convencerles de lo contrario. No, pues yo te doy uno, la paciencia. Tenemos que detener a toda la organización. Si detenemos a Nadia solo no nos sirve de nada porque le pueden coger el relevo. Es lo mismo que cuando murió Eric. Paciencia. Es más fácil de pedir que de conseguir. Bueno, ¿qué novedades hay? Pues siguen con los preparativos para el nuevo atentado. Al parecer nadie ha llamado a Kiko y le ha dicho que van a utilizar su estudio para almacenar los explosivos. De momento le ha pedido 15 litros de gasolina. Después ya no sabemos nada más. ¿Sabemos dónde y cuándo se va a producir el atentado? No tenemos información. Lo sabremos cuando Nadia vuelva a llamar a Kiko. Ya sabes que tenemos el teléfono pinchado. Mal no vale. No podemos tener otro atentado. Mira, Jess. Dime, Karim. Vale, de acuerdo. Ahora voy. Nadia acaba de llamar a Kiko. Karim me acaba de decir que vaya inmediatamente a escuchar la conversación. Quizá ahí estén las respuestas a tus preguntas. Voy contigo. Dime, Kiko. Me acaba de llamar Nadia. Sí, ahora iba a escuchar la conversación. Me ha dicho que está preparando el próximo objetivo. Va a ser Transportes Quintero. Esta misma tarde. ¿Pero no habíais quedado que ibais a preparar los explosivos juntos en tu casa? No, me ha dicho que los ha hecho ella sola. Y que los ha guardado en el almacén seguro. Pero no me ha dicho dónde. Solo que espere, que me dará instrucciones y que ya me volverá a llamar. Vale. Vine inmediatamente a comisaría. Nos tienes que explicar cómo hacéis los artefactos caseros. Si hay componentes, potencia, todo. Vale. ¿Qué ocurre? Quieren volar Transportes Quintero. ¿Cuándo? Bien. Pues ya ves, al final ha logrado caminarse a Jairo para quedar con él. ¿Cómo lo sabes? Pues porque los acabo de ver en la parra. Estaba ahí comiéndole la oreja diciendo que si ha cambiado, que si está arrepentido, que si es otra persona. Por desgracia, todas esas frases me suenan muchísimo. Es lo típico que suelen decir los maltratadores después de sus agresiones. Piden perdón, dicen que están súper arrepentidos, se muestran amables, cariñosos. Dicen que aman con locura a sus víctimas y sobre todo juran y perjuran que no va a volver a pasar. Pero, sinceramente, eso vuelve a ocurrir. Y luego entraríamos en la fase de reconciliación o luna de miel. Según mi hermano, no solo busca el perdón de sus hijos, sino también de su mujer. Quiere que Jairo interceda por él para que mi madre acceda a verle. Por lo visto, pedir perdón a mi madre personalmente le vendría muy bien como final de la rehabilitación. Mira, Robert, yo que conste que estoy muy a favor de las terapias. De verdad, creo que hacen mucho bien a largo plazo. Pero, sinceramente, tu padre no necesita ver a tu madre para rehabilitarse. Pero no es como el final del proceso. ¿Del proceso de quién? Tu madre está en su derecho de perdonarle o no perdonarle. Y tu padre tiene que superar su condición de maltratador con o sin ella. El problema no tiene él, no tu madre. Tiene sentido. Además, ese empeño suyo en ver a tu madre no tiene ningún sentido. Es muy mala señal porque se saltaría la orden de alejamiento, ¿entiendes? Y los psicólogos ponen mucho empeño en que las leyes se cumplan a la baja tabla. Ya, Lola, pero si mi madre quiere verle. A ver, la ley es la ley, Robertito, más que nadie la conoces. Además, ¿cómo sabe tu padre que ha cambiado? ¿Tiene otra relación? ¿Cómo ha podido comprobarlo? Según él no tiene otra. Está super enamorado de mi madre y dice que es la mujer de su vida. Ay, no sé. Mira, las terapias son muy eficaces a largo plazo si pones mucho de tu parte. Y algunos maltratadores consiguen rehabilitarse, pero no todos lo hacen. ¿Qué pasa? Nada, pues que me resulta muy tentador pensar que una persona pueda cambiar así. Antes, cuando me lo ha comentado Jairo, me ha hecho hasta dudar. Pero claro, si es normal, es tu padre. Pero ten mucho cuidado, Robert, porque algunos maltratadores son expertos en el engaño, son maestros. Se ponen la piel de cordero y luego cuando se la quitan es para atacar. Y yo no digo que tu padre no haya cambiado, quizás lo ha hecho, pero sinceramente, andaros con mucho ojo. No, desde luego que de esto me voy a ocupar yo personalmente. Vamos, que Jairo no le va a comer el tarro a mi madre. Perdona, Robert, irá y es que de vernos. Creo que tiene que ver con Planeta Libre. Claro, vamos. Chao, Lola. Hasta luego. Oye, Lola. Muchas gracias, compañera. ¿Cuándo te vas? Hasta ahora sabíamos que Planeta Libre estaba organizando un nuevo atentado bajo las órdenes de esta mujer. Ahora tenemos una novedad muy importante. Nadia se ha puesto en contacto con Kiko, el miembro de Planeta Libre que está colaborando con nosotros para darle su nuevo objetivo. Transportes Quintero. Y hay más. Pretenden que el atentado tenga lugar esta misma tarde. Así que, como comprenderéis, tenemos muy poco tiempo para actuar. Oye, Miralles, ¿y se sabe si el atentado lo va a cometer Nadia o hay más gente implicada? Bueno, sobre eso no tenemos nada definitivo. Lo único que sabemos es que Nadia le ha dicho a Kiko que se quede esperando instrucciones. En cualquier caso, nosotros tenemos que empezar a desplegarnos ya, tanto en el exterior como en el interior de la empresa. He avisado a los TEDAS para una posible intervención en cualquier momento. A ver, Robert y Alicia, junto a otras unidades, haréis tronchas en un K, en las proximidades. Marquina y Ochoa estaréis en el interior. Y Salgado e Iriarte estaréis controlando los camiones que entran y salen en el muelle, ¿vale? No creo que a Fernando Quintero le haga mucha gracia que estemos dentro de su empresa. Todas las veces que hemos entrado ha sido con una orden judicial por delante. Aún tengo que hablar con él para explicarle cuál es la situación y para que nos autorice a estar dentro de su empresa. Pero dadas las circunstancias, no creo que haya problema. Pues avísale con tiempo. Ahora sí que vaya guardando todo lo que no quiera que le pillemos. Me alegro que hagas ese comentario, Robert, porque tenéis que estar muy mentalizados que en este operativo Quintero es única y exclusivamente una posible víctima a proteger. ¿De acuerdo? Cualquier asunto que tengamos pendiente con él se aparca. ¿Entendido? Bien. Tenemos que ser muy discretos para que nadie se percate de nuestra presencia y no delatar a Kiko. Hay que detenerlos con las manos en la masa. Y sobre todo, antes de que logren su objetivo. ¿Tenemos información de los artefactos que van a emplear? Le he preguntado a Kiko cómo fabrican sus artefactos. Estas son las instrucciones que siguen para fabricar los que más usan. Los TEDx ya tienen una copia. Son bombas caseras pero muy bien terminadas. Incluso con temporizador. Y además ya sabéis que suelen poner los artefactos en lugares muy inflamables para provocar incendios. Excuso deciros que Transportes Quintero está lleno de camiones con los depósitos de gasolina hasta arriba. ¿Alguna pregunta? Bien. Pues tampoco voy a recordaros que ya se nos escapó una vez Navía. No puede volver a suceder. Todo es al tajo. Venga. Claudia, ¿puedo echar un vistazo a las instrucciones de las bombas? Sí, claro. Bueno, quédate con ello. Tengo una copia. Gracias. Hola, este. Sí, luego te ve y te lo doy. Venga, hasta ahora. Qué bien. Huele a hierbabuena. ¿Quieres? ¿De verdad? Sí, yo me hago otro. Gracias. Pero vas a tener que hacer algo por mí. ¿Y qué? Acompañarme al cine esta noche. ¿Cómo lo ves? Ah, creía que ya no querías volver a quedarse conmigo. Pero, ¿qué? Bueno, como el otro día te dije de ver la nueva película esta de Kinky Duque, fui. ¿Te has dado cuenta que me ha salido todo de carrerilla? Y tú dijiste que tenías un compromiso previo que a mí me sonó un poquito excusa. Que no te culpo, ¿eh? Que yo entiendo que quieras ir al cine con alguien que sepa apreciar todos los detalles intimistas de las películas estas que te gustan a ti. No te embales. De verdad, el otro día fue perfecto. Me lo pasé genial. Con la película, tu compañía y tus comentarios sobre la película y después la hacer en el mexicano. Fue perfecto. No lo dices solo para quedar bien, ¿verdad? No, Espe, yo no miento. Y sí, tenía un compromiso previo. ¿Un compromiso? Tenía que pasarme por la mezquita del Distrito Sur. ¿A rezar? Bueno, ya que estuve ahí lo hice. Pero no, para algo mucho más mundano. No, fui a instalarle un antivirus al ordenador del imán. ¿En serio? Sí, el día que llegué fui a presentarme al imán y me preguntó que a qué me dedicaba. Entonces yo pues le dije que era informático, aunque obvíe que era policía. Ah, ya, ya, ya. ¿Y quién no necesita los servicios de un informático? Así es. Y además que tú eres un buenazo y no te pudiste negar, ¿verdad? Es que el hombre me dijo que tenía muchos problemas con el ordenador. Y yo pues pensé que era una cuestión de virus. Así que le dije que esa misma tarde iba a ir a echar un ojo. Y la verdad es que me apetecía mucho más haber quedado contigo, pero... Por eso quiero compensarte, si tú quieres, claro. Yo, yo, yo sí, por supuesto, sí. Sí, sí, sí. A mí me apetece mucho ir al cine. Además que he estado leyendo sobre la nueva película, Esta Time. Sí, y me gustaría mucho verla. Esta vez no me pillaste sorpresa. Me sé de memoria todas las metáforas. Bueno, podemos ir a ver esa película o otra cualquiera, la que tú quieras. Estoy seguro de que me lo voy a pasar de maravilla. ¿Quieres un más té? Ah, sí, sí, gracias. Solo una cosita más que es, nada, una condición, una tondería, vamos. Que me gustaría, antes de ir al cine, me gustaría pasarme por el gimnasio. Porque ya que tengo la rutina acogida, pues no quiero perder la práctica. Claro, me parece ideal. ¿Quieres que te eche yo? Sí, por favor. Ahí está. De nuevo. Vale. Entonces no hay ninguna duda, ¿no? Ven a por mí. Efectivamente. Lo bueno, si es que hay algo bueno en todo esto, es que por primera vez les llevamos la delantera. Conocemos la identidad de la cabecilla. Hemos organizado un operativo para impedir el atentado. Vamos a colocar agentes en las proximidades y en el interior de su empresa y también en el muelle. ¿Y todos esos agentes que pretende desplegar dentro de mi empresa irán de uniforme o de paisano? No, 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 de paisano. Mejor, porque no quiero que mi gente se alarme ni se asuste. Claro, claro, se haremos muy discretos, no se preocupe. La idea es que no se percaten de nuestra presencia aquí. Y que cuando entren podamos interceptarlos y detenerlos con la mayor seguridad para todo el mundo. Muy bien. Pues, para todo lo que necesitan es... Fernando. Pasa, Jairo, pasa. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Todo bien, todo bien. Verás, te he hecho llamar porque la inspectora Miralles ha venido para decirnos que esos malditos terroristas de Planeta Libre quieren atentar contra nosotros. Esta misma tarde. Esto que te estoy diciendo es una información muy reservada, Jairo, que bajo ningún concepto puede salir de aquí. ¿De acuerdo? Si te lo estoy comentando es porque no quiero que nadie de nuestra gente se alarme ni se asuste. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. La policía tiene la situación controlada y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Solo necesitan nuestra colaboración. Vamos a tener la empresa llena de policías vestido de paisano dentro y fuera de la nave. Así que si alguien te pregunta diréis que son parte de un nuevo equipo de seguridad. No digas nada más. De acuerdo. ¿Sí? Bien, facilítales el trabajo en todo lo que necesiten. Quiero que colabores con ellos, Jairo. Y que te pongas a su disposición para todo lo que sea necesario. Hombre, claro. Yo cualquier cosa que pueda ayudar, encantado. Muy bien. Puedes irte, Jairo. Bien. Pues muchas gracias, señor Quintero. ¿Puedo hacerle una última pregunta, inspectora? Por supuesto. Otra cosa es que pueda responderla. Ya, sí. Lo suponía. Si no os recuerdo mal, me ha dicho que ya sabían cuál era la identidad de la jefa, la cabecilla o la responsable de esos terroristas, ¿no? Sí. Es una mujer, pero la identidad no se la puedo revelar. Ya. Es materia reservada, como comprenderá. Me lo imaginaba, pero como usted también comprenderá, al menos tenía que intentarlo, ¿no? Desde luego. Le reitero, gracias por su colaboración. A ver si conseguimos desarticular a Planeta Libre y nos libramos todos de esta pesadilla. Eso esperamos todos. Ay, Pati, ¿cuánto te echo de menos, Jo? No te imaginas todo lo que está pasando. Que no, que no estoy en plan misteriosa. Solo que ahora no te lo puedo contar. Sí, más adelante yo te lo cuento y vas a flipar. Oye, ahora va a venir mi padre, ¿vale? Que está en el bando. Yo te voy a empezar a decir cosas. Tú sígueme el rollo y ya está, ¿vale? Gracias. Ya ves, Pati, aquí empollando a tope. Sí, tengo un montón de exámenes. Es que además estoy muy agobiada porque tengo que entregar un trabajo dentro de dos días que cuenta para nota y me he dejado el libro allí, en la escuela. Pues yo qué sé, lo mismo me catean. Pues qué voy a hacer, estudiar, cosas que sean menos importantes hoy. Sí, bueno, yo te dejo que tengo que seguir estudiando, ¿eh? Venga, chao. ¿Pero te has dejado el libro en la escuela o qué? Pero bueno, qué fuerte me parece. O sea, estabas escuchando mi conversación con Pati. Hombre, como para no haberlo escuchado, ¿te has dejado el libro, sí o no? Sí, me lo he dejado en la escuela. Y tengo que entregar un trabajo súper importante dentro de dos días. ¿No puedes buscar la información en internet? No, papá, porque es de un tema súper específico. Pues si es así, haber sido súper responsable y haberte traído los súper libros a casa, digo yo, ¿no? Sí, siempre los llevo en la mochila. Lo que pasa es que ayer un compañero me los pidió para hacer unas fotocopias y al llevarlo en la mano, pues me lo dejé en un aula. Ya. Bueno, pues ya vamos sabiendo alguna cosa más. ¿Estás segura? Mira que te conozco, que eres un desastre. ¿No te los habrás dejado en otro lado? Que no, papá, sí. Además, sé el aula en el que está. Vamos, como si lo estuviese viendo ahora mismo. Ya. Mierda. ¿Qué pasa ahora? A ver. Pues que yo pensé que el trabajo era para dentro de dos días, pero que no, que es para mañana. ¿Seguro? Sí. Sí, vamos, yo pensaba que era para dentro de dos días, pero no, aquí pone que es para mañana. Y es que es un trabajo súper importante, que cuenta para nota, papá. Y yo ya he cateado el examen. ¿Puedo ir a por el libro, por favor? Venga, anda, vete, pero quiero verte de vuelta lo antes posible. Gracias. El móvil en la mano. Vaya movida, don Fernando. Acabo de irse a todo el mundo ya. Muy bien, una movida ahí bien gorda. Estoy muy preocupado, Jairo, porque vamos a tener la nave llena de policías. Y estamos esperando un camión cargado de mercancías que bajo ningún concepto puede llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque viene de Algeciras. Llámalo ahora mismo y dile que desvíe la ruta. Don Fernando, que es lo primero que he hecho nada más salir de aquí. He llamado, le he preguntado a cuántos kilómetros estaba. ¿Y a cuánto está? A unos 30. Le he dicho que se pare, la primera está haciendo el servicio que vea, que espera allí instrucciones, con calma, sin llamar la atención, ¿vale? Me ha escrito un mensaje, me ha dicho que sí, que por ahora todo bien. Muy bien, muy bien, hijo, muy bien, muy bien. Me gusta que te anticipes a los problemas y seas rápido. Estupendo. ¿Quién conduce ese camión? El Sebas. ¿El Sebas? Sí. Bien, estupendo. Ese tío es de fiar y no pierde los nervios con facilidad. De todas formas, vuelve a llamarlo y dile que vaya buscando un lugar seguro donde pasar la noche por si fuese necesario. Don Fernando, para mí que todo esto es una treta de la policía para meterse aquí a un mear. No, 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 no. Miralles no suele ir de farol. Están tan asustados como nosotros. Además, esos malditos terroristas ya han matado a una persona y están demostrando que van muy en serio. ¿Sabes lo único que podemos hacer nosotros, Jairo? Intentar buscar el lado bueno de todo esto. ¿Cómo dice? ¿Que ya han matado a una persona? O sea, que es verdad que necesitamos a la policía aquí, para protegernos. ¿Y el lado bueno cuál es? Pues es muy sencillo. Si nosotros colaboramos con la policía para que detengan a esos malditos terroristas, será una muy buena publicidad, no solamente ante el barrio, sino ante la policía. Nunca está de más que nos deban un favor. Me parece muy agudo políticamente hablando, pero ¿y si no los detienen y no meten un bombazo aquí? Que sí, hombre, que sí. No seas cenizo. Seguro que los detienen. Y confía en la policía, tu hermano es uno de ellos, ¿no? Pues ya está. Confía en la policía. Voy a cruzar los reos. Haz esa llamada. ¿Tú estás segura que iban a actuar esta tarde? Eso ha dicho Kiko. Pues yo no veo a nadie sospechoso. Pero vamos, imagino que si nadie llama a Kiko nos dará un toque Karim, ¿no? He estado mirando cómo se fabrican los artefactos que tienen. Y también información sobre cómo desactivarlos. Pero ¿para qué? Si tenemos prevenidos a los TEDx. Además, espero que trinquemos a nadie a los suyos antes de que coloquen nada y no tengamos que llamar a nadie. ¿Sabes que cuando estaba en la academia estuve planteándome si entrar en los TEDx? ¿En serio? Pero sí, para estar en esa unidad especial hay que estar hecha de otra pasta, hay que tenerlos bien puestos. ¿Y qué estás diciendo? ¿Que yo no habría sido capaz? Bueno, sería la mejor. Pues que sepas que de pequeña abría todos los relojes que encontraba por casa para ver cómo funcionaban. Me encantaban todas esas ruedecitas. Mis padres me tenían pavor. Sí, la verdad que yo también los desmontaba. Me cargó unos cuantos relojes. Y el caso es que mi padre nunca se enfadó conmigo. Hacía gracia que tuviera curiosidad por esas cosas. Hasta me empezó a regalar pequeños aparatos electrónicos para que los de Guazara. Creo que es lo primero bueno que me dices de tu padre. Aunque por aquel entonces ya pegaba a mi madre cuando se quedaban a solas. Si yo llego a saberlo, le lanzo los aparatos a la cabeza. ¿Sabes qué es lo último que ha hecho? Ya está comiendo la cabeza a mi hermano para quedar con él. Quería que intercediera ante mi madre. Dice que está arrepentido, que ha cambiado, que es otra persona. Cuando he llegado al bar y me los he encontrado a Alicia, me he cogido un enfado con mi hermano Jairo. No me lo he desconocido. ¿Roberts? Oye, ¿quién te ha dado mi teléfono? Se lo he pedido a Jairo. ¿Roberts, estás ahí? Sí, estoy aquí. Mira, dime qué quieres que tengo prisa, que estoy trabajando. Me gustaría hablar contigo. De coña, vamos. A mi hermano le podrás comer la cabeza, pero conmigo ni lo sueñes. Mira, te lo he dicho bien claro en el bar. Olvídate de mí y no me llames más por teléfono. Yo a mi hermano Jairo, de verdad, yo no sé qué se le pasa por la cabeza, ¿eh? Roberto, no la apagues con él. Estoy seguro de que lo he hecho con buena intención, aunque se haya equivocado. Alicia, lo siento mucho ponerme así, de verdad. No pasa nada. Ya, pero de mi padre. Mira, en el fondo entiendo un poco a Jairo, porque yo también tenía muy buenos recuerdos de mi padre de la infancia, montando la bicicleta en el polígono, cuando me dejaba de estripar los relojes. Pero claro, toda esa época que yo fui tan feliz, mi madre estaba sufriendo un verdadero infierno. Entonces me empeñé en todos esos recuerdos bonitos que tenía, en convertirlos en malos recuerdos. De verdad, nunca me voy a perdonar no haberme dado cuenta por lo que estaba pasando a mi madre. Pero es que después de verle esta mañana, yo no sé si debería de hablar con él. No tienes que decidirlo ahora. Date tiempo. Y cuando llegue el momento seguro que sabes lo que debes hacer. Gracias. Hola, Alex. ¿Has visto a Kiko? Pues lleva fuera toda la tarde. Me ha dejado aquí y tengo un montón de cosas que hacer. Por cierto, ¿te importa quedarte un momento aquí en recepción? Que es que tengo la sala llena. Vale, pero date prisa, que le tengo que encontrar y es importante, ¿vale? Sí, sí. Gracias. Hola. Si estás buscando información, el chico de recepción no está, pero no creo que tarda mucho en venir. No quiero información, imbécil. Vengo por el traidor de tu novio. ¿Está ahí dentro? Bueno, contigo me conformo. Tú eres la culpable de todo. Le has lavado la cabeza a Kiko y ahora todo se ha ido a la mierda. Ahora, que si te crees que está enamorado de ti, te equivocas. Solamente te ha utilizado. ¿Por qué te crees que te eligió? Porque eras la hija de una policía. A través de ti consiguió información. Solo por eso. Él solo ha querido una persona en su vida. A Eric. ¡Alto! ¡Policía! ¿Qué te ha hecho, Olga? ¿Qué te ha hecho? Me duele, me duele. Era Nadia, de Planeta Libre, ¿verdad? Tranquila. Tranquila. Parece que el corte no es profundo. Aprieta. ¡Alex! Alex, ven. ¿Qué pasa? Ojo para esto. ¿Qué pasa? Ha sido apuñalada, pero parece que no es grave. Si no hubieses llegado, me hubiera matado. No, tranquila. Hola. Soy el agente Beltrán, de Distrito Sur. Tengo una herida por arma blanca. Sí, en el gimnasio Atlas. Creo que la agresora ha huido en moto. Ropa cómoda, estatura media. Responde al nombre de Nadia. Atención a todas las unidades. Tenemos una sospechosa la adopción. Vamos a ver las unidades que en este país en el terreno. Adelante, cien en cuenta para Z19. Acabo de hablar con Alicia y no hay novedades en transporte esquitero. No se ha visto ningún movimiento sospechoso. Pero hay algo que no me cuadra. Nadia no ha vuelto a llamar, ¿no? Bueno, yo he estado pendiente todo el rato por si entraba una llamada o un mensaje, pero nada. Kiko, explícamelo porque no lo entiendo. Ayer te pidió ayuda para cometer el atentado. Hoy te ha dicho dónde iba a tener lugar y qué iba a ser por la tarde. Se ha hecho de noche y no sabemos nada. ¿Qué está pasando? Bueno, Nadia es imprevisible. Forma parte de su estrategia. Bien. Ella puede cambiar de planes en cualquier momento. ¿Olga? Lo siento, lo siento. Lo siento. ¿Qué te ha pasado en el brazo? Ha sido Nadia. La ha atacado con una navaja, pero no te preocupes que ha sido un corte limpio. ¿Pero cómo que te ha atacado? ¿En casa? ¿Y tu padre? No, no, no. No ha sido en casa. Ha sido en el gimnasio. ¿Y tú qué hacías en el gimnasio? ¿No tenías que estar en casa? Engañada, papá. Le he dicho que me iba a la escuela por un libro y me he ido corriendo a ver a Kiko. Y entonces se ha parecido Nadia con una navaja. Si no, ya hasta ESPE. ¿Y Nadia? Ha huido. No he podido hacer nada. He dado aviso a H50. Ahora mismo nos vamos al hospital. No, mamá. No hace falta. Me ha curado Alex, uno de los monitores. Estoy bien. Sí, pero te tendrán que echar un vistazo. Además, necesitaremos el parte de lesiones. Nadia iba a por mí, ¿verdad? Podrías estar muerta por mi culpa. Te he puesto en peligro, lo siento. La pusiste en peligro el primer día que te fijaste en ella, desgraciado. Mamá. Ni mamá ni nada. ¿No te das cuenta? Entró en nuestra casa cumpliendo órdenes. Todo lo amable que era, todo lo que te quería, todo mentira. Todo formaba parte de un plan siniestro. Era mentira, sí, pero solo al principio. Por eso me entregué. Por eso estoy dispuesto a ir a la cárcel, para que se acabe esta pesadilla. Si algo te llegue a pasar, no me lo hubiera perdonado en la vida. Si le hubiera pasado algo a mi hija, la que estaría en el calabozo sería yo. ¿Entiendes? Espe, llévate a Olga a mi despacho y que llame a su padre. Tú y yo hablaremos luego en casa. Gracias. Es ella, lo sé. Para no haber libres. ¿Qué tal, Kiko? ¿Estás con los polis? ¿Cómo dices? Ya no hace falta que disimules. Empecé a sospechar ayer. Estabas muy raro en el gimnasio. Tan dispuesto a ayudar de repente. Lo del atentado de esta tarde era una trampa para ver si me habías delatado. Y has picado. Estaban allí, esperándome. Por suerte me he dado cuenta a tiempo. Cuéntame, ¿ya has hablado con tu novia? Sí, y no vuelvas a tocarla. Se ha salvado por los pelos. Pero ya podéis prepararos los dos. Planeta libre no han muerto y siempre a justicia a los traidores. Planeta libre no han muerto y siempre a los traidores. ¿Tú qué haces aquí? ¿Y tú qué crees, macho? ¿Y qué creo? ¿Crees tú que yo no puedo ocuparme de mamá solo? Pues mira, ¿quieres que te sea sincero? Sí, eso creo. Hablo el listo. No, el listo eres tú, porque te crees todas las mentiras de tu padre. Mira, a ver, yo ni me creo ni me dejo de creer nada. Lo que intento es razonar por mí mismo. Ya lo veo como razonas, dándole a tu padre mi número de teléfono, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no le das el de mamá también, listo? No te hables como si fuese un estúpido o una mala persona porque no haga las cosas como tú quieres. Hacen como yo quiero porque tengo cabeza. Yo sí que razono, Jairo. No, porque tienes cabeza y sabes que quieras la zona, no. Porque te crees que eres perfecto, tío. Te crees que no te lo toques un plato en la vida y te crees que eres el hijo perfecto. ¡Dilo! ¡Dilo, tío, si te lo crees, dilo! Nunca ha dicho eso, Jairo, lo sabes. ¿Qué os pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué? ¿Nadie va a contarme qué está pasando aquí? Pues no lo ves tú misma, mamá. Tu hijo venía aquí a hacer guardia sin avisarle a nadie. Ah, bueno, eso digo yo. ¿No habíamos quedado que no hacía falta que te quedaras? Bueno, ¿cuál de los dos me va a contar qué está pasando? Yo, mira, mamá, prefiero no hablar, ¿vale? Porque si no, aquí este va a decir que soy don perfecto. Tranquila, mamá, yo te lo voy a contar. El Robert se piensa que yo no puedo cuidar de ti. Que tiene que hacerlo él. Pero bueno, ¿y eso por qué? Bueno, ¿me lo vais a contar o no? Mira, mamá, ¿sabes lo que pasa aquí? Que aquí en Lumbreras de tu hijo ha decidido que quedar con su padre de charloteo y de buen rollo era una buena idea. Yo no he dicho que fuese una buena idea. Peor que eso, porque no solo has quedado con él, sino que encima has dejado que te coma el carro. Pero que eso es verdad. ¿Tú has quedado con tu padre, Jairo? Sí. Lo siento mucho, Adam, pero me llamó. Que tu padre no ha pegado a tu madre una vez, ni dos, ni tres. Te la ha pegado muchas veces. A ver, ¿qué más quieres saber, listillo? Pues quería saber por qué, Robert. Necesitaba entender por qué mi padre había hecho todo eso. Y quería haberlo arrepentido. Y sinceramente, después de hablar con él, creo que siente mucho lo que pasó y que está destrozado. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Mamá? Tráeme una bolsa, anda, Jairo. Siéntate, mamá. Estaba tranquila, ven. Siéntate y respira hondo, mamá. Esto. Respira hondo, mira. Coge la bolsa y respira dentro, ¿vale? Respira hondo dentro de la bolsa. Tranquila, mamá. Ahí, tranquila. Mamá, lo siento muchísimo, de verdad. Si tú quieres, yo no vuelvo a verlo nunca, en todo lo que me queda de vida. Trae un vaso de agua a tu madre, anda. Así, mamá, tranquila. Ya está, ¿eh? ¿Sabes por qué no te va a encontrar, papá? ¿Eh? Porque te vas a venir conmigo a mi casa ahora mismo. Robert, yo no creo que ella esté ahora mismo para irse a ningún lado. Tú te callas. Eso lo voy a decidir yo. Porque tú, por lo que veo, tienes muy poca cabeza. Mamá, perdóname. Yo pensé que no le iba a hacer daño a nadie por verlo. Si cinco minutos en un sitio público y escucharlo, ya está yendo un psicólogo. Mira, hijo, yo te quiero mucho, pero es que tú... Tú no te das cuenta del daño que nos ha hecho tu padre. Ahora me estoy dando cuenta, mamá, de verdad, por favor. No hace falta que te vayas con Robert. Que no. Quédate conmigo, por favor. Confía en mí. Que no. Que yo me voy con tu hermano. Si a Alicia no le importa. Pero vamos, a Alicia no va a tener ningún problema. Te lo verás. No. 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 Eh, sí. Hola. Claro, que esperaba tu llamada. Venga, vale, pues nos vemos esta noche. Venga, chao, chao. ¿No sabes llamar a la puerta? Bueno, digamos que no esperaba encontrarte aquí. Pues ya ves, he sido buena y no me he movido el hotel. ¿Era Beto quien llamaba? Sí, hemos quedado esta noche en vernos. Oye, ¿por qué lo haces? ¿El qué? ¿Ayudarte? Bueno, pues porque eres poli y me lo pediste. Eso se supone que debe hacer la gente, ¿no? Colaborar con la poli y todas esas cosas. Sí, se supone, sí. ¿Qué pasa? Que la gente no colabora tanto como lo hacemos las prostitutas. Bueno, digamos que no contaba con el que lo hicieses. Es que me dejó muy impactada eso que me contaste de tu compañera Nacha. Lo de que Beto le había dejado ciega a golpes. Me acordé de una amiga mía, Rebeca. Es indeseable, la dejó destrozada. Bueno, nuestro amigo no es exactamente un angelito. No. A Rebeca le hizo creer que lo suyo era distinto. Que lo suyo no era solo sexo, que tenía una relación. Y ella le creyó. Uy, se enamoró de ese chulo hasta las trancas. Y encima cuando se cansó de ella, la dejó de llamar y se fue con otras. Y mi amiga no tuvo otra cosa que hacer que pedirle explicaciones. Y le metió una paliza. No solo eso. La humillo. Le obligo a hacer unas cosas. Mira, nunca me olvidaré de la cara con la que volví una noche a casa. Tenía el cuerpo lleno de marcas de cigarrillos. Ahí fue. Ahí fue cuando me di cuenta del monstruo que podía llegar a ser ese tío. ¿Te contó ella lo que le hizo? No, entonces no. Ni una sola palabra. Pero Beto la había machacado. Y no solo el cuerpo, ¿eh? También el alma. Acabó con lo poco que le quedaba de amor propio. Sí, la última vez que la vi era un despojo. Que vendía su cuerpo para comprar drogas. ¿Y ahora está obsesionado contigo? Lo que más me duele es no haberla podido ayudar en ese momento. Porque cuando ella finalmente me lo contó, yo miré para otro lado. Fui una cobarde. Bueno, no digas eso. Fui una reacción normal. Tu compañera. Tu compañera sí que es una mujer valiente. El hecho de que haya perdido la vista por querer defender a alguien me ha hecho... Pues pensar en muchas cosas, replantearme la vida. A Nacha me gustaría escucharte. Y saber que su sacrificio no fue en balde. No quiero tener miedo nunca más. Y para eso tengo que ser valiente. Así que... Voy a ayudarte. A cazar es indeseable. Te lo agradezco mucho. Y Nacha también. Supongo que para ti esto también es personal, ¿no? Bueno, yo solo cumplo con mi deber. Mi profesión es cazar delincuentes. Ya. Bueno, si solo fuera por trabajo, no estarías aquí sin tu pareja de baile. De sobra sé que los polis no patrulláis solos. Mucho sabes tú de mi trabajo. Conozco muchas historias de polis. Y te recuerdo que cuando ejerzo conozco a gente de todo tipo. ¿Y si hubiera venido con mi pareja de baile, con mi compañero? ¿Habieras querido colaborar? Bueno, habría tomado mis precauciones. Además, tú no eres como los demás. Pareces una persona de verdad. Bueno, todos los policías son de verdad estrella. Lo que pasa es que a veces nos ponemos una coraza para aguantar este trabajo. No sabes cómo te entiendo. ¿Ya se ha aprendido a leer los pozos del café? ¿Cuántas horas has dormido? Menos dos. La culpa de lo que hacen los malos solo la tienen los malos. Esa es la segunda frase que más me he repetido a lo largo de mi carrera. Ya. ¿Y te la has dicho alguna vez a ti misma? Pues bastantes. Y sobre todo me la has dicho tú. ¿Y te sirvió de algo? Pocas veces. Cariño, sé perfectamente cómo te sientes. Es que esta vez es a nuestra hija a la que puse en peligro. Mira, la herida del brazo de Olga es culpa de nadie. Y si me apuras de la propia Olga por haberte mentido. Tenía que haber intuido que nos iba a mentir. Bueno, y si yo no fuera policía probablemente Olga no habría conocido nunca a Kiko. Y mi trabajo pone en peligro constantemente a mi familia. Ya. Yo sí que me puedo sentir culpable. ¿No acabas de decir que los culpables son los malos? Tú sí. Venga. Ay, bueno. No me preocupa tanto la herida sino lo que le podría haber pasado. Cariño, no le des más vueltas, de verdad déjalo. Qué idiota conociéndola. ¿Cómo no pude intuir que me estaba mintiendo? Porque es muy difícil. Antonio, es muy difícil. Ya habíamos decidido que íbamos a confiar en ella, ¿no? No, en este caso no. Tenía que haberselo prohibido. Haberla acompañado a buscar el dichoso libro. ¿Sabes lo que vas a conseguir pensando en lo que podías haber hecho o dejado de hacer? ¿Eh? Deprimirte. Déjalo ya, de verdad, Antonio. Papá, siento mucho haberte mentido. Nunca más. ¿Me estás escuchando? Nunca más. ¿Cómo está el brazo? ¿Te duele? Un poco. Pero lo que más me duele es que Kika haya sido capaz de engañarme. Te utilizo para acercarse a su objetivo. Yo creo que me quería. Creo que todavía me quiere. Cariño. Mi mamá, necesito verle. ¿Verle para qué? A ver, Olga, tienes la cabeza hecha un lío. Tu orgullo está herido y te sientes muy mal. Parece que el mundo se acaba, pero por favor, te pido, intenta pensar con la cabeza y no con el corazón. Haz caso a tu madre. ¿Y Kiko? Está otra vez en el calabozo, esperando a pasar a dependencias judiciales. Ir a la cárcel. No podría ser de otra manera. Tienes que pasar página, tratar de olvidarlo. Ojalá fuese tan fácil olvidar los sentimientos de la noche a la mañana. Escucha, Olga. Esa historia tan bonita de amor que tú has vivido tenía más de fantasía que de realidad. Y sé que es durísimo reconocerlo. Mucho. Pero te prometo que todo pasará y que volverás a sonreír. ¿Eh? De verdad. Anda, voy a por tus cosas. Nos vamos al centro a ver la herida. ¿Y cuál es la primera? ¿Qué? Antes me contaste la segunda frase que más te has repetido. ¿Cuál es la primera? Más café. Compañera, espero que no hayas desayunado, que te traigo suministros. Mira. Eres mi salvación. Definitivamente odio la comida de hospital. Y te he traído tu sándwich favorito y ese zumo de frutas y verduras que te gusta a ti. Una pajita. Abrelo. Qué rico. Es que definitivamente yo no sé por qué aquí en los hospitales sinónimo de sano es asqueroso. ¿Y qué se creen? ¿Que cuando uno salga de aquí no se va a ir corriendo a su restaurante favorito a hincharse de lo que a uno le dé la gana? Mira, me gusta que haya recuperado tu mala leche. Pues mi mala leche y mi sexto sentido me dicen que estás tramando algo. No sé por qué dices eso. No podré ver. Pero sé sumar dos más dos. Y desde que te dije que no te tomara la justicia por tu mano con Beto, no me has vuelto a hablar de ese tema nunca más. No, porque yo tengo cosas que hacer en comisaría. Tú a mi misma le dijiste a Bremón que me fuese a trabajar, ¿no? Seguro. Por eso ayer cuando pasaste ya no sabías qué tema sacar. Te faltó hablarme del tiempo ya que no lo puedo ver. Ah, no, y ahora seguro que debes estar poniendo tu cara esa con las cejas tensas hacia arriba pensando qué excusa sacar para cambiar de tema. ¿Tú seguro que no puedes ver o qué? No me hace falta ninguna. No me hiciste caso y te pusiste a investigar por tu cuenta, ¿verdad? Solo quiero localizar a ese tipo, ¿vale? Elías. Y te prometo que en cuanto sepa dónde se esconde, avisaré a Miralles. Ya, eso sí, él no te descubre a ti, te pilla desprevenido como me pilló a mí y después, en vez de solucionar el problema, lo único que hacemos es hacerlo todavía más grande. Eso no va a pasar. He localizado a la GOGO esta y quiere colaborar con nosotros. Es una chica legal, se llama Estrella. Genial. ¿Y si le pasa algo? Debería estar constantemente bajo vigilancia policial. No, no, si montamos un operativo es cuando este tipo se va a alertar. Debe ser así y con discreción, de verdad. ¿Lo tienes todo controlado? Yo creo que sí. Ya. ¿Como lo tenía Osorio cuando yo hice ese o entonces? Ahí bien que te pusiste a hacer las cosas y a la brava, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver. No, desde luego. En ese momento teníamos un vehículo Apolo de apoyo, iba a mostrar la pista de un lobo solitario y ahora nada más y nada menos estamos buscando un tipo que pertenece a una banda y que es un auténtico animal. Oye, no tergiverses las cosas, ¿vale? Yo no estoy tergiversando nada, las pruebas me remito. La banda de los Florida está desmantelada. A esa desgracia no le hace falta nada ni nadie para hacer cosas como esta. Bueno, yo solo quiero comprobar que el tipo sigue en España y en cuanto lo localice lo haré oficial, ¿vale? Debes avisar a Miralles. No, si se lo cuento a Miralles me va a sacar del caso. De verdad, confía en mí, que lo tengo controlado. Hazme un favor. Llámame dentro de dos horas. Si en dos horas no ha pasado nada, dejas ir a la chica y pones al tanto a Miralles. Está bien. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Ya veré cómo me las arreglo. Que está bien, que lo haré como tú dices. Oye, Elías. Yo cuento contigo para que seas mi lazarillo cuando salga de aquí. Así que no te puedes ir muy lejos ahora. Oye, no digas eso. Tú no vas a necesitar ningún lazarillo porque vas a volver a ver, ¿vale? ¿Eh? Anda, vete, papá Pitufo. Ey. Cuídate mucho, compañera. Cuídate mucho tú también. Ok. Nos vemos. Bueno, por aquí todo bien. La herida está cicatrizando. Perdóname, papá. No quería mentirte. No querías. Pero lo hiciste. Pero no sé por qué lo hice. Sí que lo sabes. Lo sabes muy bien. Mira, tú y yo siempre hemos tenido mucha confianza, ¿no? Siempre nos lo hemos contado todo. ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que tu madre tiene razón. Que haces conmigo lo que quieres. No es eso, papá. Es solo que tú me entiendes mejor que ella. Mira, cómo sabes buscar las palabras para ablandarme. Necesito ver a Kiko. ¿Lo ves? ¿Lo ves como tu madre tiene razón? No. No. A ver, no me estoy intentando aprovechar de ti. Es solo que necesito verle una última vez. No. Papá, necesito saber si todo era verdad o estaba fingiendo todo el rato. ¿De qué te va a servir eso? A ver. Pues me serviría de no sentirme una estúpida. Y de que llegase antes el día en que esto no me doliera tanto. Mira, he estado hablando con mamá. Y ella me ha dicho que el dolor desaparecerá. Bueno, yo sé que sí, pero para eso necesito que vayan cicatrizando las heridas. No sé. ¿En qué te va a ayudar ver a Kiko? Papá, pues me va a ayudar para cerrar esta etapa, ¿sabes? A ver, si tú no quieres yo no voy a ir. Y tampoco voy a ir a ningún sitio sin ti. Pero si me acompañas a comisaría te lo agradecería. Vale. Te voy a acompañar. Pero te advierto que tu madre no te va a dejar verle. Gracias, papá. Te quiero. Te quiero, te quiero. Y te prometo que no te voy a volver a mentir nunca más. Me gustaría creerte, pero somos humanos. No te hagas la perfecta. Bueno, al menos lo voy a intentar. Eso ya me gusta más. Me conformo con eso. Anda, vamos. No digáis nada. No digáis nada que prefiero adivinar quiénes sois. A ver, acercáos un poquito más. Más, más. Yo creo que está clarísimo. Soy Césped y Lola. No me lo puedo creer. Alguien te la ha chivado. ¿Quién ha sido? ¿Miralles? No, nadie me lo ha chivado, pero es que se ha ido marujeando por la ventana. Ah, pues menos mal que no hemos dicho nada malo sobre ti. No, pero ya me he enterado que has ido con Karima al cine. Uy, veo que ahora tiene superpoderes. Y los puedo utilizar cuando yo quiera contra toda la humanidad. Lo que es increíble es que sigas teniendo ganas de bromear y reír. Bueno, es eso de echarme a llorar. Y los médicos no me lo recomiendan. ¿Y qué más te han dicho los médicos? ¿Alguna novedad? Nada. Hay que esperar a que baje un poco la inflamación para que me puedan hacer una exploración más a fondo. ¿No te han dicho nada más? La verdad es que podrían darte, no sé, un rayito de esperanza y tener un poco más de humanidad. Se ve que quieren ser lo más sinceros posibles para que luego no me lleve decepciones. Pues a mí la esperanza no me la quita nadie. Y no tengo un rayito, ¿eh? Tengo un sol. Vamos, así de grande. ¿Cómo de grande? ¿Así? No, qué va. Es, mira, así, así, así. Hombre, esos son amigas y demás son tonterías. Ay. ¿No ves nada? Ni una luz o sombras o algo. Nada, nada. Y los doctores me han dicho que es mejor que deje de intentarlo y esforzarme porque lo único que voy a conseguir es estresarme más. Natural. Es que como le des vueltas a la cabeza te vuelves loca. Te lo hice una que se desperta en inventarse enfermedades. ¿Qué lo dices? ¿Por el tumor de detrás de la oreja? Que luego resultó ser un ganglio. Bueno, pero es que tenía un aspecto bastante preocupante. Bueno, sea como sea, tú haz caso a los médicos, ¿eh? Y poquito a poco. Y... ¿Podemos hacer algo más por ti? No sé, ¿quieres que llamemos ya a tus hermanas? No, no, no. Todavía no. Vamos a esperar a ver cómo va la cosa porque este tipo de noticias se viven muy mal en la distancia. Pues sí. Este tipo de noticias, si estás lejos, lo único que puede generar es ansiedad o impotencia. Yo prefiero pensar que esto está siendo una pesadilla un poquito larga y ya cuando los médicos sean más concretos, pues ya veré qué decisiones tomar. Qué fuerte y qué valiente eres, hija. No me queda de otra. Tocó. Oye, chicas, ¿y cómo va el caso de los Florida? No. Me niego a hablar de trabajo, Nacha. Ahora te toca descansar, ¿eh? Ay, tranquila, que así con esta vista tampoco es que vaya a salir corriendo detrás de nadie. Pero sí podéis ser un poquito generosas y ponerme al día. Está bien, tú lo has querido, ¿eh? Dos de los matones detenidos ya están a disposición judicial, pero el líder, el líder de la banda se ha fugado. Bueno, pero tú tranquila que lo vamos a atrapar, te lo aseguro. Oye, sí, ¿qué hay algo que podéis hacer por mí? Claro, claro, lo que sea. Eh, por ahí en la mesilla, ahí está mi móvil. Ah. Mira. Aquí está. Vale, ¿puedes marcar el número de la comisaría? Sí, claro. ¿Con quién quieres hablar? Tú marca nada más. Mira. Bueno, le tienes que dar ahí al centro y ya está. ¿Ahí? Ahí donde tengo, justo el dedo. Vale. Oye, ¿podéis esperar un momentico afuera, porfa? Claro, cariño. Cerrad la puerta, por favor. Toma, para que varíes un poco, anda. ¿Hablas conmigo? Hombre, llevas una hora sin pasar página. A ver si este te parece más interesante. Ya, si es que se me ha ido la cabeza a otro lado. Estás pensando en Nacha, ¿verdad? Es que no me la puedo quitar de la cabeza, Salima. Por muchos años que llevé en esto, de verdad no puedo entender que pase algo así. Ya. Bueno, cuando yo era pequeña, mi madre siempre me decía, cuando algo le ocurre a una persona, no podría haberlo evitado. Y cuando algo no le ocurre, no podría haberle pasado. Ya. Vamos, que crees en el destino. Yo es que no puedo. Ni yo. Pero hay algo de sabiduría en lo que me decía. Elías, no podemos evitar todo lo malo que ocurre en el mundo. ¿De qué sirve que sea yo policía si no he podido evitar que Nacha esté así? Ya, pero cuando pilles al que le hizo eso, habrá un mal ha nacido menos en el mundo. Además, estoy convencida de que tú no vas a parar hasta dar con él. Más pronto que tarde. ¿Por qué? ¿Sabéis algo ya? Bueno, hasta aquí puedo doler, Salima. Venga. Salima, si no te importa, ¿me dejas un momentito con Elías a solas? No, claro. Yo me iba a la cocina. Me acaba de llamar Nacha. ¿Te lo he contado? Mira, por lo menos te lo he contado a ti y no a Miralle. Mira, Elías, debería de hacer una investigación en regla, ¿vale? Estoy seguro de que Miralle no te va a apartar del caso. No, de eso nada. Le quiero poner las esposas yo a ese desgraciado. Y Miralle no me va a dejar, que la conozco mejor que nadie. Pero es que me dejas en una situación muy delicada, ¿vale? Yo sé que te está saltando el reglamento. ¿Y qué piensas hacer? Déjame que te acompañe, ¿no? No, de ninguna manera. De verdad, me ha costado mucho que Estrella quiera colaborar con esto. Si me pareciera un pelotón de policía, va a salir huyendo. Ya, Elías, pero yo no soy un pelotón de policía. Ya, pero ¿sabes a lo que me refiero? No puedo perder la confianza de esa chica. Le prometí que iba a estar solo en esto. Y yo no me puedo mantener al margen, ¿vale? Ahora que sé esto, es parte de mi responsabilidad, Elías. Yo solo te pido que te estés unas horas calladito y después en comisaría cuenta lo que quieras. Mira, Elías, así de claro, o estoy dentro o voy ahora mismo y se lo cuento a Miralles. Mira que eres cabezón, ¿eh? Tengo a quien parecerme, ¿no? Elías, cuando me ha hecho falta, tú me has echado una mano, ¿no? Pues ya está, déjame que te ayude. Está bien, cachorro. Lo hacemos todo como yo diga, ¿eh? De hecho. Vas a pasar a dependencias judiciales. Ahora que Nadia sabe que colaboras con nosotros es el lugar más seguro en el que puedes estar. Planeta Libre no es solo Nadia. Aunque ni yo mismo sé el nombre de todos los que forman parte de la organización. Mira, desconozco los motivos que te han llevado a pasarte a este lado, pero quiero que sepas que vamos a hacer un informe favorable para atenuar un poco la pena que te pueda caer. Eso ahora no me importa. Pues debería. La cárcel no es plato de gusto para nadie. Estoy dispuesto a pasar por ello. Yo solo quiero irme a dormir con la conciencia tranquila. Reconocerlo ya es un primer paso para conseguirlo. Como ya les expliqué, yo formé parte del Planeta Libre porque creía en un mundo mejor. Un mundo en el que el hombre estaba concienciado acerca del medio ambiente. Un mundo sin atentados ni actos violentos, ¿verdad? Exacto. Por eso ahora me da vergüenza haber pasado tiempo con gente como Nadia. Tengo muy claro que el fin no justifica los medios y que la violencia nunca es el camino. Pero me di cuenta tarde. En cualquier caso, nosotros creemos en la reinserción. Y estoy convencido de que algún día podrás empezar una nueva vida. Antes de que te trasladen, quiero que nos des todos los datos que recuerdes. Conversaciones, nombres, planes de actuación, etc. Cualquier cosa que nos sirva para la investigación. No tiene por qué ser ahora. En cualquier momento avisas al agente que te está custodiando y él nos lo dirá. Lo haré. Quiero ayudarles, de verdad. Un momento. Un momento. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Antes de que saques de la artillería, deja que ahora se explique. ¿Quieres? Mamá, necesito hablar con Kiko. Pero tú no has aprendido nada de lo que sucedió ayer. Tú no lo entiendes. Claro que no lo entiendo. ¿Qué tienes que hablar tú con ese delincuente? Escucha, aunque te duela, una persona que pone bombas es un delincuente. Mamá, conmigo no lo fue. Fue muy tierno y me trató con muchísimo amor. Y yo necesito saber qué había de verdad en eso. Porque si no me voy a volver loca. Atenta a lo que te voy a decir. Con que te diga una sola cosa relacionada con la investigación, te habrá convertido en encubridora de delitos muy graves. ¿Vale? Sé perfectamente de qué lado estoy. Yo de ti no dudo. Pero él ya te ha utilizado otras veces. Nunca has justificado lo que ha hecho Kiko, ni lo voy a hacer ahora. ¿Qué os pasa, chicas? ¿Qué cuchiche hay? Nada, que venimos del hospital. Se nos ha quedado un cuerpo horrible. Pues Nacha, ¿no? ¿Cómo está? Pues no sé si será por su carácter o porque no es consciente de la situación que está viviendo, pero la hemos visto bien, ¿no? Muy animada. Pero, ¿vosotros creéis que se puede quedar fiega? A ver, es que es pronto para saberlo. Los médicos dicen que hay que esperar un poco más. Y ahí la tienes a ella, aguantando con una sonrisa, como una jabata. La situación ya está tan tremenda que está viviendo. Madre mía, pobre. Qué valiente. Pero la procesión la llevará por dentro, seguro. La verdad es que nos está dando todos una lección de entereza. Es que estas cosas tienen que recordarnos que la vida hay que aprovecharla. Hasta el último minuto. Porque luego las desgracias vienen cuando menos te las esperas. Pues sí. Y de repente bajas la guardia y ahora, ¡zas! Te cae una teja en la cabeza. Que quien dice teja, dice maceta. Es pepara. No te acuerdas de lo de Osorio. No os preocupéis si... Podéis hablar tranquilas. Yo ya decidí hace mucho tiempo que cuando piense en Miguel, no lo voy a recordar con tristeza. Nada más que voy a acordarme de las cosas buenas. De las cosas bonitas de cuando... se me metían esas mariposillas en el estómago cuando lo esperaba del trabajo. Eso es lo que tienes que hacer, María. No reprimir el recuerdo, todo lo contrario. Acordarte de los buenos momentos que has vivido con las personas que ya no están. ¿Y sabéis lo que os digo? Que a mí, Miguel, me hizo sentirme mejor mujer. No sé, me hizo sentirme atractiva. Yo decía, si este hombre que es tan inteligente quiere pasar el resto de su vida conmigo, pues no sé, que igual yo tendría algo, ¿no? Pero bueno, María, como que tendrías algo. Pero que tú eres una mujer estupenda. Por eso, cuando pienso en él, lo único que recuerdo es que hay que aferrarse a muerte a este maravilloso regalo que es la vida. Ojalá Nacha te estuviera escuchando ahora. Se lo pienso decir. Porque si al final perdiera la vista que Dios no lo quiera, tiene que pensar que hay otras cosas maravillosas que tiene que valorar. Solo las personas que han perdido algo valioso saben lo que es eso. Sí. Y yo lo perdí. Por eso sé que la vida no está para remilgos, ni para dudas, ni para inseguridades. Que no. Que si tienes la felicidad enfrente, échale el lazo y ya está, ya por todas. Vale, María. Ya le he dicho algo a que cualquier cosa que le diga relacionada con la organización tendrá que decírmelo inmediatamente. De lo contrario, la estarás incitando a cometer un delito de encubrimiento. ¿Sigues sin fiarte de mí, eh? Engañaste a mi hija para entrar en mi casa y acceder a mi ordenador. Lo hice por Eric. Él era mi hermano y yo creía en él. No me importa en absoluto por quién lo hicieras. Me remito a los hechos. Créeme, estoy arrepentido. Para mí Planeta Libre ya no existe. Mientras tu amiga Nadia esté en libertad, Planeta Libre sigue existiendo. No le hagas a mi hija más daño del que ya le has hecho. Te lo acierto. ¿Te duele? Un poco. Lo siento mucho. ¿Qué sientes? Que te hayan hecho daño. Eso te lo hicieron por mi culpa. ¿De verdad te importa algo lo que me pase? Claro. Sí, de verdad, me importas mucho. Yo te tengo mucho... Mucho aprecio. ¿Aprecio? ¿En serio? Eso es todo lo que sientes por mí. Eres una tía estupenda y te deseo lo mejor. ¿A qué juegas? No entiendo a qué te refieres. Ahora que no entiende nada soy yo. Que soy una tía estupenda. Que me aprecias. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Kiko? Se te ha olvidado todo lo que hemos pasado juntos. Mírame. ¿Acaso soy una desconocida para ti? ¿No es acaso eso lo que pensaste de mí cuando viste esos panfletos? Que estabas saliendo con un desconocido. ¿Y qué querías que pensara? Era lo último que me esperaba encontrar. Mi novio, la persona con la que me acostaba, a la que quería con locura, era un terrorista. Deja de ser Kiko para ti. No. Dejaste de ser el Kiko que yo conocía. Esa persona tierna, amable, cariñosa. ¿Por qué lo hiciste? Claro que pensé que eras un desconocido. No sabía quién tenía delante. Y por eso estoy hoy aquí. Para saber cuál de los dos Kikos es el de verdad. ¿Y tú cuál crees que es el verdadero? El chico que me miraba desde el corazón. El que me decía que me quería. El que me hacía reír para que se me olvidasen mis neuras. Me equivoco. Te equivocas. Estaba interpretando un papel. Te utilicé para llegar a tu madre. A ver, yo no quiero que me cuentes nada de tu vida de terrorista. Yo lo que quiero saber es lo de después. Si después de conocerme seguías pensando lo mismo. Si después de que nos acostásemos seguías fingiendo. Si todo lo que me has dicho es mentira. Si alguna vez en la relación me has querido de verdad. Kiko. Mírame. Si me dices que me quieres yo te voy a esperar. Porque yo sé que todo lo hiciste por tu hermano. Porque te sentías en deuda con él por todo lo que hizo por ti. Pero necesito saber si me amabas de verdad. Tienes toda una vida por delante. No necesitas esperarme. Yo sé que te he hecho daño. Y también sé que el tiempo cura todo el daño que te haya podido hacer. Kiko. Siento haberte manipulado. No te mereces eso. No me quieres. Ahora ya sabes toda la verdad. Nadie me lo dijo. Que tú nunca me habías querido. Que todo había sido un plan. Te dijo la verdad. Púdrete de la cárcel. ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Lo que tú me pidiste que hiciera. No hacerla más daño. Aunque haya tenido que mentir para eso. ¿Te pasa algo, papá? Con lo que me gusta la tortilla y más la de aquí no la pido porque me trae mal los recuerdos. De modo que vamos a cambiar de restaurante la próxima vez. Pues no conozco otro sitio por aquí cerca que me den de comer tan rápido. Ya sabes que tengo poco tiempo. Sí, es cierto. Olvidarlo es una tontería. ¿Y cuáles son esos malos recuerdos? ¿Me los vas a contar? ¿Recuerdas el día que te disparó Tokarev? Desgraciadamente no creo que nunca pueda olvidarlo. Pues habíamos quedado aquí para comer y María me estaba atiborrando de esa tortilla tan buena que hace cuando Nacha entró para informarme del tiroteo. Te propongo una cosa. ¿Qué? Que cuando ese recuerdo te venga a la cabeza lo sustituyas por este otro. Me encanta verte sonreír. Sí, es como un antídoto contra todo lo malo que nos puede pasar. Y en este año la verdad es que hemos tenido una verdadera epidemia de desgracias. Sí, pero por cierto la ilusión está volviendo a esta familia. No vayas por ahí que te conozco. ¿Qué es lo que quieres decir? Pues que ahora que me voy a casar seguro que estás viendo la casa llena de nietos y por ahí sí que irán. De momento, ¿no? De momento, pero no creo que vaya a cambiar de opinión así que no te hagas ilusiones. Pues me acabas de dar un gran desgusto. Papá, ¿sabes de sobra que ahora mismo estoy centrada en mi carrera? Pues céntrate en ello. Me encargo de criar a los chiquillos o Robert, ¿no? ¿No está de moda esto de la conciliación familiar? Déjalo que te estás metiendo en arenas movedizas. Bueno, ¿y cómo va el bufete? Bueno, pues ahora tenemos muchísima menos actividad. Pero bueno, poco a poco y con paciencia iremos recuperando la confianza de los clientes. Sergio, se ha hecho muchísimo daño. Sí, mucho más del que yo pensaba. Pero bueno, saldremos adelante. Hola. Ay, hola. ¿Qué va a ser? Pues ponme un licor de hierbas. Bueno, espera, espera, espera. Un agua con gas. Vamos a hacerle caso al médico por una vez. Muy bien. La buena noticia es que ahora tengo mucho más tiempo para estar contigo. ¿Eso es verdad? Sí, desde que Monsi yo vivo juntos apenas y nos vemos. Y eso hay que combatirlo. ¿Cuándo es la cena con la madre de Robert? Pues tengo que hablar con él y buscar otra fecha. Oye, no lo vayas a dejar. Que te veo, que te casas y no conozco a tu suegra. No te preocupes. Hablo con Jairo y con Robert y buscamos un día. Y te digo a ver si ese día puede Monsi. Me tengo que ir, papá. Ya hija, pero tómate el café. Ya sabes que no tengo tiempo. ¿Y tú queriendo cambiar de restaurante? No te olvides de la cena. No te olvides de la cena. Tranquilo. Ahí hay salida. Todos menos. Muy bien, gracias. Gracias. Oye, perdona, guapa. La morena esta que acaba de salir es policía, ¿verdad? Sí. ¿A que no lo parece? No, no, no lo parece. No, no lo digo porque me ha parecido por lo que estaban hablando. Bueno, o puede que la haya visto en los periódicos. Ha resuelto unos casos muy complicados. Es una máquina de la investigación, ¿eh? Claro, claro, claro. Va a ser eso, va a ser eso. Sí, creo que he leído algo. Se llama... Alicia. Alicia. Alicia Ocaña. Alicia Ocaña, claro. Sí, de eso he leído alguna cosa, sí. Gracias. Nada, nada. No te había oído. Perdona, no quería asustarte. A Laura le pasaba lo mismo. Pues podríamos establecer un protocolo. Casi se me sale el corazón por la boca. Eh, vale. La próxima vez golpearé la puerta, ¿vale? Genial. Te dejo esto aquí y me marcho. Eh, espera. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? Eh, no te entiendo. Lo del cine. Como el otro día no fuimos por lo de la hija de la inspectora. Ah, no me imaginaba que te ibas a acordar. ¿Y por qué me iba a olvidar? Lo malo es que creo que ayer terminaba el ciclo de cine coreano. ¿Segura que querías ir a ver una película de cine coreano? Bueno, hoy todo me va bien. Espero que no sea un dramón, por favor. Que hemos ido Lola y yo al hospital a ver a Nacha y venimos bastante tocadas. Oh. ¿Y cómo está ella? A la espera. Es terrible. Aún no ha recuperado nada de vista. ¿Cómo lo siento? No le han dicho nada, no le han dado esperanzas. Pues es que los médicos prefieren no decir nada. Yo creo que es por eso mismo, para no darle esperanzas y que luego el desengaño sea mayor. Es que tú ¿tú te imaginas lo que debe de ser estar todo el día a oscuras ahí dándole vueltas a la cabeza a la idea de que te puedes quedar ciga? Es terrible. Yo no sé si aguantaría la incertidumbre con la entereza con la que lo está haciendo ella. Bueno, hay que pensar en positivo. Eso es fácil de decir. ¿No pensar? Eso para mí es casi imposible. ¿Qué es un truco para no pensar? ¿Ir al cine a ver películas románticas en vez de ir a ver monjes budistas meditando en el Tíbet? Creía que para ti las comedias románticas eran todas una tontería. A todo el mundo le gusta pagar un buen rato. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta reconocerlo. Sí. Yo creo que hay mucha pose de cinéfilo intelectual oíde por ahí. ¿Y si vamos a ver la película más romántica que nos encontremos? ¿De verdad? Espera, yo por ti lo que haga falta. Pues claro que sí, que me apetece que la película tiene contigo, sea la peli que sea. Por eso sé que la vida no está para remilgos, ni para dudas, ni para inseguridades, que no. Que si tienes la felicidad enfrente, échale el lazo y ya está, ya por todas. Perdón. perdona, ¿eh? Que me... lo siento. ¡Ferlando! Jairo, ven un momento, anda, que quiero hablar contigo. ¿Usted irá? No, hombre, dime tú, te llevo viendo todo el día con cara de preocupado. ¿Qué tal sigue la cosa entre tu padre y tu madre? ¿Se ha solucionado algo? No se ha solucionado absolutamente nada. Cada vez está todo mal, liado, ahora mismo hay un Harry montado. A ver, cuéntame, ¿qué pasa? Pues... pasa básicamente que mi hermano me pilló hablando en una cafetería con mi padre y ha ido con el cuento de mi madre. ¿Y qué? ¿Se han enfadado? A mí no me importa que mi hermano se enfade conmigo, estoy acostumbrado. Pero mi madre se ha enfadado también, eso no hace ninguna gracia. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada, le dibujaba a Cuco. Vaya, por Dios, pero ¿se encuentra bien? Sí, 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 está bien. Sí, fue un sofoco fuerte que le dio en el momento. Luego se recuperó. Pero ¿sabes qué fue lo que me dijo cuando se recuperó? ¿El qué? Pues que está muy decepcionada conmigo. Vaya, que una madre te diga eso, la verdad es que duele bastante. Pues sí, por lo menos a mí, porque yo lo que más quiero en el mundo es a mi madre y no se merece que la haga sufrir. Me metió la pata hasta el fondo. Venga, 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 hombre, tú no has metido ninguna pata, lo que tú has hecho lo has hecho de buena fe, de corazón, hombre. ¿Y qué más nada buena fe, don Fernando? Mi madre no se merece sentir eso y yo le he hecho que lo pase mal. No tenía que haber visto a mi padre nunca. ¿Te conoces? Don Fernando, ¿qué hace aquí? Todo el mundo merece una segunda oportunidad, Jairo. Yo mejor me voy a marchar y así os dejo hablar a solas, tranquilamente, ¿de acuerdo? Por favor, pase. Creo que la persona que está buscando se encuentra aquí dentro. Gracias. No te preocupes por nada, y tómate todo el tiempo que la necesites. ¿Vale? Gracias, y buenas tardes. Se ve amable tu jefe, ¿no? Lo es. Bueno, ¿qué tal todo? Todo bien. ¿Esto ha hablado con tu madre? No, no he podido. ¿Por qué? ¿No dices que vive en tu casa? No he podido porque se ha enterado de que hable contigo. y ahora el que no quiere ni mirarla en la cara es a mí. Dios, cuánto daño le he hecho a esa pobre mujer, madre mía. Ya ni siquiera está conmigo, se la ha tenido que llevar el Robert de la asusta que está, o sea, imagínate. Pero como he sido tan mala persona con ella, si pudiera echar para atrás, ¿cuántas cosas haría ahora de otra manera? Pero el caso es que las hiciste como las hiciste. Exacto. Era esa mujer que tiene el miedo metido en el cuerpo por mi culpa. Pero tú tú me has visto y me has escuchado. Sabes que ya no soy el mismo hombre de antes. Inténtalo de nuevo, habla con ella y le lo arrepentido que estoy de todo. Papá, es que lo que me estás pidiendo no es que sea difícil, es que es imposible. Ya lo sé, pero tú al menos me crees, ¿no? ¿Eh? Sabes que aquel Pedro murió, yo, que ya soy otro. Dime que sí, por favor. yo creo que lo que dices lo dices de corazón. Exactamente. El corazón no engaña. Díselo así, como me lo acabas de decir ahora mismo. Dile que estoy arrepentido de corazón. Ahora es el único que me puede ayudar. Por favor, hijo. ¿Estrella? No lo entiendo mucho. No se habrá arrepentido, se lo habrá pensado dos veces, Elías. No, no, no me cuadra, se ha tenido toda la noche para irse si quería. Además, esta mañana estaba convencida de ayudarnos, estaba decidida. ¿Estás tú seguro que no se ha presentado el animal ese por sorpresa? No, además, el de seguridad del hotel es colega mío y le he dicho que me avisase si veía a alguien raro. Además, si se lo hubiera llevado por la fuerza, habría algún signo de violencia aquí, ¿o loco? Pues no, no hay signo de violencia ni arañazos y la puerta no está forzada, Elías, ya lo ves. Además, en la cita no era hasta la tarde, Beto no tiene ningún motivo para presentarse aquí antes. Pero vamos a ver, Elías, ¿tú estás seguro de que tu colega te hubiera avisado si hubiera entrado por la puerta de abajo? Que sí, Robert, que es 100% de fiel que me hubiera avisado. Bueno, los igual se ha arrepentido y le ha dado el chivatazo a Beto. No, no me cuadra, de verdad, de verdad que no lo entiendo. Pues Elías, igual le tenía más afecto de lo que te dijo. Que no, que no me cuadra, de verdad. Además, si se la ha llevado por la fuerza deberíamos localizar a la muchacha, ¿no? Vamos, deberíamos geolocalizarla. Pues entonces Elías hay que hacer la búsqueda oficial, o sea que hay que contársela a Miralles. Me va a caer la del pulpo, lo que no está en los escritos. Bueno, tú tranquilo, le decimos que nos han pegado un chivatazo y que lo hemos hecho todo por vía oficial, yo te cubro. No, es que Miralles se va a oler la tostada, hombre, si sabe lo que pienso antes de pensarlo yo. Pues Elías, no nos queda otra, así que o la llamas tú o la llamo yo.